El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Los jóvenes de Bucaramanga tomaron su gran decisión. No más violencia. 500 integrantes de las Barras Bravas ahora diseñan su propio futuro. Tenemos estudiantes de tecnologías en el SENA y 90 de ellos eligieron la música y el arte. La burga del Atlético Bucaramanga grabó en sus corazones la melodía de la paz. Alcaldía de Bucaramanga Secretaría del Interior A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza IMPACTO El magazín de la familia y el transporte IMPACTO Donde usted es el protagonista Saludo motero para todos nuestros televidentes. Soy José Velázquez Pereira y el doctor... Luis Fernando Reyes, cirujano plástico. Mucho gusto. Ya lo habíamos tenido el doctor Luis Fernando Reyes. Hoy nos acompaña nuevamente como todos los miércoles. Nos va a seguir acompañando, así nos acompañó el miércoles pasado. Y vamos a hablar de todos los temas que los televidentes preguntan. Delineamiento o... ¿Cómo es el que llama, doctor? ¿Moldeamiento corporal? ¿Moldeamiento corporal? Eso es lo que vamos a hablar. Todos los miércoles, las preguntas de los televidentes especialmente... Y me han llamado televidentes también. Jarlistas, barrigones, también que quieren bajar la pancita. No quieren verse tan grotesco en las motos. Entonces ya quieren también que el doctor Luis Fernando Reyes los atienda, el cirujano plástico. Arranquemos de una vez. Vamos a mostrarles noticias. Vamos a mostrarles cómo se presentó un muerto y un herido. Un caso de intolerancia en el barrio La Cumbre. Cuando dos hermanos, uno de 16 y otro de 17 años, salieron a la tienda. Al salir de la tienda dicen que se encontraron con otros muchachos que iban en una moto. Que los de la moto no se aguantaron, que los de los dos muchachos que iban a comprar cosas para el almuerzo los miraran feo. Pero tan raro que si iban a comprar cosas para el almuerzo, ¿por qué van armados con un cuchillo? Se suscita una pelea, uno de los involucrados en la pelea, uno de los hermanos que están haciendo el mercado, cositas para el almuerzo, que están comprando, va a sacar un cuchillo o una navaja y el otro de la moto le responde con un revólver. ¿Qué fue lo que pasó? Que dice el periodista William Ramírez, de Oriente. El enfrentamiento se presentó cuando dos hermanos salieron a comprar los alimentos para el almuerzo en el barrio La Cumbre. Pero al llegar a la plaza de mercado, se encontraron con un grupo de jóvenes con quienes se produjo un intercambio insultos. A las 8 y 20 de la mañana fueron dos muchachos a salir de la casa a comprar pan y huevo, supuestamente, lo que dicen los familiares. Y ahí como a cuadra y media se les acercó dos muchachos en una moto y empezaron a pelear de boca. El otro muchacho sacó, uno de los heridos sacó un cuchillo y los de la moto sacaron una pistola y le dieron un tiro a cada uno. Luego se pasó a la riña y uno de ellos sacó un revólver y le disparó en el pecho al mayor de los hermanos, un joven de 18 años y al menor de 16 en un glúteo. El hermano menor cargó al hermano cerca de la casa hasta donde ya no pudo más y cayó con el hermano porque ambos estaban heridos. La panel de la policía lo llevó hasta la Ardila Luna, hasta el hospital. Ahí lamentablemente falleció uno. El disparo uno le pegó en el pecho a uno y el otro le pegó en la nalga. El joven de 18 años fue identificado como Alec Torres Contreras, murió en la clínica La Foscal. Su hermano permanece hospitalizado mientras los agresores están siendo identificados por la policía. Su hermano permanece hospitalizado mientras los agresores están siendo identificados por la policía. La policía lo llevó hasta la policía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, las cámaras son nuestras y lo más importante es que ustedes, nuestros televidentes, estén día a día, semana tras semana, pendientes de toda la parte de la cirugía plástica en todo su gran espectro. Es importante que ustedes nos planteen dudas, que pregunten, que se sepan orientar bien y para que nosotros sepamos resolverle, o yo por lo menos, resolverle esas preguntas. Bueno, con el doctor Luis Fernando Reyes, como le dijimos, hoy el tema que vamos a tratar es del moldeamiento corporal, ¿qué es ese dijo? Sí, sí, se llama... ¿Contorno? Sí, cirugía de contorno corporal. Cirugía de contorno corporal. Moldeo corporal, lo que es liposucción, la diferencia entre lipólisis, ¿qué es una lipólisis? Bueno, a propósito del tema que aquí está muy en voga, doctor, y a muchas personas las engañan con el tema de la lipólisis láser, que no la hacen cirujanos plásticos. Sí. Si no, lo hacen unos médicos que ahora se llaman cirujanos estéticos, cuando esa especialidad no existe dentro de la medicina, ¿no? Exacto, cirujanos cosméticos que se hacen llamar. Cosméticos. Realmente es un tema que hay que, como lo veníamos hablando en programas anteriores, cuando yo estuve, la cirugía cosmética, la que sí existe es la cirugía plástica, reconstructiva y estética. La cirugía cosmética o el cirujano cosmético o la sociedad de cirugía cosmética no existe. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque realmente como especialidad agremiada o como especialidad existe lo que es la cirugía plástica, reconstructiva y estética. ¿De acuerdo? Es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, doctor, por lo menos aquí vemos el cuerpo de una mujer que no está muy delgada. No, dejemos la foto anterior. La mayoría de las personas que lo consultan a ustedes son mujeres que ya han sido madres o que han sido mujeres que son desordenadas alimenticiamente o que tienen desórdenes genéticos. Déjanos las dos primeras fotos, por favor. Entonces, doctor, ¿qué hacemos con esas? Vamos a hablarles a esas mujeres que hoy día quieren cambiar su apariencia, quieren verse más o menos así de esta manera. Claro. ¿Usted las puede ayudar a esas mujeres? ¿Cómo las puede ayudar, doctor? Sí, hay que saber diferenciar bien a la hora de hacer una valoración, hacer una consulta. Como muy bien lo dice José, viene aquella paciente que acaba de tener su bebé, que acaba de pasar por un embarazo, que es una situación que para muchas, entre comillas, es un poco traumático. Realmente hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, la paciente viene a mi consultorio, doctor, es que yo quiero quitarme este gordito que me quedó después del embarazo, ayúdeme. Hay que valorar mucho la diferencia entre realmente lo que es una adiposidad y lo que es la flacidez propiamente dicha. Entonces, la adiposidad como tal, vemos que es el acúmulo de grasa, el acúmulo de tejido graso en alguna parte del cuerpo. Déjenme esa foto ahí, por favor. Ahí podemos observar claramente la diferencia entre un antes y un después. Entonces, esa es la cirugía que yo hago, la cirugía de marcación abdominal o high definition, alta definición. Entonces, vemos una adiposidad, déjame la anterior, por favor, abajo del ombligo. No la cambia hasta que el doctor no le diga, por favor. Exacto. Vamos a tener esa adiposidad abajo del ombligo, esa dona, como lo llamamos algunas veces, alrededor de todo el ombligo. Y si vemos en el perfil del contorno lateral, en la parte baja de la espalda, hacia el glúteo, vemos que hay una gran diferencia entre el antes y el después. Se le llena, doctor, o sea, discúlpeme que lo interrumpa. No, está bien. Aquí, a las mujeres normalmente el abdomen grande le sale abajo del ombligo. Sí. Abajo del ombligo. A los hombres le sale prácticamente de arriba, ¿no? Pero también a las mujeres le sale lo que usted está diciendo en la parte de atrás, como vemos en la fotografía delante, la de la izquierda. Exactamente. Le salen los famosos cojines. Los cojines o las agarraderas. Sí, sí, sí. El cuerpo humano es muy diferente de un paciente a otro, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Obviamente, la grasa de un hombre va a ser muy diferente a la grasa de una mujer, porque es mucho más firme la grasa de un hombre. La grasa de una mujer es un poco más densa, se puede manejar de una manera mucho más fácil, entre comillas, ya si es de una manera inicial, ¿no? Si es de una liposucción secundaria, el procedimiento como tal va a ser un poco más traumático y vamos a generar un poco más de complicaciones a la hora de hacer un procedimiento quirúrgico, ya sea una liposucción. Bueno, doctor, yo le invito para que veamos otra foto porque yo le quiero preguntar algo que me imagino y no, que estarán preguntando a las televidentes y que son otras preguntas que me han hecho las televidentes a través del Facebook. Aquí, doctor, son mujeres, como la fotografía de la derecha, son mujeres que de pronto no tienen un cuerpo feo, pero ellas están viendo unos gorditos. Ellas quieren eliminarse esos gorditos. ¿Esas cirugías son más traumáticas, son menos traumáticas, son más costosas, menos costosas? No, son menos traumáticas. Realmente, la paciente que viene al consultorio es una paciente que tiene una liposidad muy pequeña, la podemos manejar de una manera menos traumática, incluso algunas veces se puede manejar con anestesia local dependiendo el área, la extensión del área y, obviamente, la edad de la paciente, si tiene algún tipo. Con anestesia local no necesita dormirla totalmente. Dependiendo, por eso le digo, dependiendo de la extensión, porque si son áreas muy extensas, yo prefiero que la paciente se duerma, esté tranquila, ella está tranquila, yo estoy tranquilo haciendo mi procedimiento y de esta manera no vamos a tener ningún tipo de incomodidad. O de distracción, ¿no? Nada, nada. Porque muchas veces las pacientes o nosotros, los seres humanos, cuando estamos en un quirófano, a mí me han operado de la mano, me han operado así. Sí, varias cosas. De eso local, de anestesia local. Sí, ambulatorio. Pero, doctor, que eso es lo más horrible que hay, porque uno primero que todo lo amarran, segundo, uno como que se aburre, entonces uno empieza a hablarle al médico y lo distrae del procedimiento que debe realizar. Ese es el punto donde yo quiero llegar. No hay que tampoco abusar del procedimiento como tal. Hay que saber que se hace un procedimiento, si es con un área muy pequeña, muy localizada, digamos esas zonas alrededor del ombligo, nada más esa donita alrededor del ombligo que les estaba mostrando en la foto, no es necesario hacer una anestesia general. Sí, obviamente estar con el anestesiólogo dentro de la sala, dentro de un quirófano, por supuesto, no en un consultorio ni en una clínica de garaje. Como lo hacen algunos médicos que dicen que ciruganos estéticos, que no, esa especialidad no existe, ni cosmético existe, son los ciruganos plásticos, reconocidos por una asociación que es un ente que los regula a ellos. En caso de que yo haga las cosas mal, los sanciona, porque si usted llega a hacer un mal procedimiento, a usted le cae. Y le cae la ley y le caen los profesionales médicos también. Es la realidad, por eso hay que hacer las cosas bien. Y como decía el doctor, no en un garaje, no en un consultorio médico, sino en una clínica. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ya sabiendo eso y partiendo de eso, podemos saber nosotros hacia dónde queremos ir, qué podemos tener, hacia qué procedimiento podemos acceder, si es una liposcultura o un mini lipo, ¿sí? Lipólisis, llámelo como usted quiera, porque lipólisis realmente es sacar la grasa, como yo les he explicado la vez pasada, en el programa anterior, lipólisis es cualquier método por el cual se extraiga tejido graso del cuerpo, bien sea por cualquier herramienta, llámese succión, llámese láser, llámese baser, que realmente el láser es más especulativo, porque el láser como tal no genera una extracción adecuada de la grasa. ¿El láser realmente no lo hace? El láser es excelente. Es lo mejor lo que le haga el cirujano, ¿no? Sí, el láser es excelente para lesiones en cara, lunares, manchas, rejuvenecimiento, secuelas de acné. A ver, doctor, si le estoy entendiendo lo que yo quiero, y mínimo lo que los televidentes están pensando, porque yo me pongo en el lugar del televidente. No, está bien. Si a mí me dicen que me van a realizar una lipólisis láser, me van a quitar un poquito de grasa, pero no la grasa que yo realmente necesito que me quiten, porque el solo láser no la remueve, la remueve ese profesional con el bisturí o con la cálula. Claro, con el báser. El báser sí es el sistema que nos funciona a nosotros muy bien. ¿Qué es eso? Y ahora más adelante lo van a ver en las fotos. Vamos a mirar la fotografía del báser. Hay una foto que ilustra muy bien el recorrido que hacemos nosotros con el tallado con este sistema. ¿Qué es el báser? El báser no es más que una herramienta que va conectado a una cánula, bueno, como lo vemos ahí, esa cánula que es la parte metálica, que va conectado a un instrumento de aspiración y a un ultrasonido de última generación. ¿Qué es lo que genera esa cánula? Esa cánula, gracias a este ultrasonido, se produce un calentamiento muy importante, generando una licua, una licuefacción, una emulsificación de todo ese tejido que tenemos, ¿de acuerdo? Entre la piel y el músculo, generando que podamos sacar de manera menos traumática esa grasa y de manera secundaria vamos a tener el beneficio de que la piel se pegue mejor al músculo. ¿Es para eso ese aparato? Ese es el objetivo del báser, generando menos irregularidades, menos dolor, menos morados y una recuperación mucho más rápida. A ver, doctor, ¿el báser es este aparato? No. ¿No? Ah, ese es el balista. No, este equipo se llama Vela Shape. ¿Vela Shape? Esto es un equipo para hacer, esto es para después de la cirugía, es un equipo del que más adelante les voy a hablar con más detenimiento, porque es un equipo que me ayuda mucho más a hacer la parte de flacidez y celulitis antes o después de una cirugía. Miremos la foto anterior mejor, la que tiene la cánula, el procedimiento. La que ilustra la cánula, esa es como la más ilustrativa en cuanto al procedimiento. Entonces yo les decía que el báser tiene esas partes, esa cánula y ese mango, esa cánula y ese mango que era el que veíamos, que es el instrumento, que va conectado a un instrumento de aspiración, ¿sí? A la succión propiamente dicha y el otro cable va conectado al ultrasonido. Ah, ya entiendo. Entonces se calienta esa cánula, es una quemadura. El ultrasonido es un calor que da... Produce calor, entonces licúa la grasa y produce que la piel se pegue mejor. Ah, ya entiendo. Ahora sí, doctor. Entonces, este es el procedimiento que puede realizar en cualquier mujer, especialmente las mujeres que han tenido hijos después de un embarazo. Exactamente. O después de un desorden alimenticio también, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta algo, José. Señor. Hay pacientes que tienen un embarazo y por herencia, desafortunadamente, generan mucha flacidez. Es correcto. Se generan estrías, se genera una piel demasiado de mala calidad. Sí. Entonces, ahí ya no hay que... Que queda como arrugadita la piel, queda un multico de piel después del parque. ¿Qué hay que hacer ahí? Una lipoabdominoplastia. O sea, es hacer una cicatriz abajo. O sea, le hacen un corte por debajo del ombligo, ¿es? Ah, no, es casi en la... No, es a nivel del pubis. ¿En el pubis? Más o menos a nivel... Arriba del pubis se hace una cicatriz parecida a la de una cesárea. Que es un cierre de la bala, ¿no? Mucho más larga. Sí, pero realmente yo les digo a mis pacientes lo siguiente. Esas cirugías son recomendables, doctor, porque yo veo que mujeres que tienen muy mala cicatrización. Es cambiar, es el precio de cambiar el panículo adiposo redundante que tiene de piel y de flacidez... El bultico de grasa y de piel. ...por una cicatriz. No, que no es bueno. No, es mejor tener la cicatriz que la grasa. ¿Sí? Claro, claro. Realmente es la única manera de hacer esa cirugía, porque yo tengo que, como levantar una sábana, extender y cortar el remanente de piel. Es correcto. Bueno, de estos y otros temas de la cirugía de contorno corporal, estamos hablando con este profesional de la medicina, especialista en cirugía plástica, el doctor Luis Fernando Reyes. Ahora, cada vez, por favor, Angélica y Silvia, prepárenme la dirección, dónde lo pueden conseguir, los teléfonos, para que ustedes desde ya vayan empezando a hacer notas, a tomar en cuenta y a sacar cuenticas también, hacer un ahorro para que usted se mande a hacer una cirugía, donde un profesional que sea reconocido, no con cualquier doctorcito de color rosado que le haga a usted que disquelipólisis láser, ni cualquier doctorcito con nombre de embarcación o de chalupa que le haga a usted disque senos, que quedan disparados y nunca le responden, ¿no? Oye, increíble eso, doctores. Yo me doy cuenta que esos médicos, como tienen, son cosas de mucho riesgo, no tienen los bienes a nombre de ellos. Los doctores, ellos figuran como pobres, como no tuvieran nada, ¿no? Es triste, es triste y la verdad, los pone a uno a pensar mucho como paciente. Claro, porque no le quieren responder a nadie. Para eso es que hacen eso, ¿no? Vayan al cirujano plástico. Es mejor, donde el doctor Luis Fernando Reyes. Ya tenemos la publicidad del doctor Luis Fernando Reyes, entonces, colóqueme la última parte del video, creo que es donde aparece el nombre, la dirección de correo electrónico y los tenemos. Con un solo clic. ¿Con un solo clic? ¿Es que dice usted? Sí. Colóqueme, hágame el favor. Bueno, mientras tanto, mientras lo prepara, vamos a preparar una nota mejor y mostrémosle a los televidentes cómo fue la audiencia de legalización de captura del exalcalde de Bucaramanga quien se había volado y quien pensó que burlaría la justicia. Y en solo cuatro meses le hizo daño grandísimo a Bucaramanga con miles de millones de pesos que está acusado de desfacar al presupuesto del municipio. Para el exalcalde, que fue muy arrogante. El tipo, una vez que yo lo fui a entrevistar, y ustedes se dieron cuenta de esa entrevista que yo pasé en el Coliseo Bicentenario, en un acto público, le pregunté, bueno doctor, ¿y los huecos de las calles qué? Y nos está cobrando sobre tasa a la gasolina. 1.800 pesos cada vez que tanqueamos un galón de gasolina son para tapar huecos en la ciudad. Y la ciudad vuelta, ¿qué pasa con eso? Así lo capturaron al tipo este, irresponsable. Este es el momento en que investigadores del CTI capturan en Bogotá a Héctor Moreno Galvis, gracias a una investigación adelantada por las fiscalías destacadas seccional Bucaramanga. El dirigente político de inmediato fue trasladado a la Fiscalía de la capital del país, donde pasó la noche. Ya en horas de la mañana, en un vuelo comercial, Moreno Galvis, quien se desempeñó como alcalde entre julio y diciembre de 2011, fue trasladado al aeropuerto Palo Negro. En tierra, era esperado por hombres fuertemente armados del CTI, quienes en camioneta blindada lo escoltaron hasta el búnker. La Fiscalía solicitará la imposición de la medida de aseguramiento en centro carcelario ante un juez con función de control de garantías. Esta indagatoria preliminar inició sobre las 5 de la tarde, pero casi que queda en la cuerda floja la orden de captura y la captura que se pretendía legalizar gracias a que un error de digitación en el número de cédula de Moreno Galvis. Veamos cómo se desarrolló esta tarde esta indagatoria preliminar. En esta indagatoria preliminar que buscaba la legalización de la captura de Moreno Galvis, la imputación de cargos por parte de la Fiscalía y la posterior imposición de medida de aseguramiento, por poco deja en libertad al exalcalde de Bucaramanga. Un error en la digitación de la cédula del acusado en el momento de la detención, casi declara ilegal la captura. Y considera en ese estado que ese error no es suficiente para que se declare ilegal en este caso la captura contra el señor Héctor Moreno Galvis por haberse incurrido en este error. Respecto al presunto incumplimiento por parte de Héctor Moreno Galvis a comparecer ante la justicia, el defensor del acusado debatió este argumento. La orden de captura que se evita en razón, con ocasión a que el Provinjado nos ha presentado a las audiencias estas estanterías de justificadas, situación que no le puede ser detalle los diputados del Provinjado. Así las cosas, la juez de la Sala Primera del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga declaró válida la captura que había sido impartida por el juez noveno de Garantías Descentralizado de Florida Blanca el 26 de febrero de este año. Según la Fiscalía, Moreno Galvis habría generado un daño fiscal por 1.064 millones de pesos al erario de la capital santandereana. Increíble, pero bueno, a todo marranito le llega su diciembre, los ratas que creen hacer las cosas mal, que siempre quieren robar, asesinar o delinquir y piensan que nunca les va a pasar nada, algún día los capturan y algún día los procesan, así es. Nosotros tenemos que ir a comprar una moto, necesitamos comprar moto porque no nos vamos a subir nunca a Metrolínea, Metrolínea está perdiendo 800 millones de pesos mensuales, malo el sistema, no llegan los buses a tiempo, los buses cuando pasan, pasan llenos, no hay frecuencia en las rutas, tiene que la gente que caminar 10, 20 cuadras para coger un bus, increíble. Por eso es mejor comprarse una moto aquí en Motos y Motos. En Motos y Motos está la Feria del Crédito, Motos y Motos en la carrera 27 con calle 52, gran feria del crédito Motos y Motos. La motosecretada, esta de la izquierda, la King Co-Fly, ahorrese 125 mil pesos. Motos sin cuota inicial se la entrega, también le entregan la Discovery 125 ST, se ahorra usted 125 mil pesos y si compra la Auteco Boxer, la que no le gusta la gasolina, se ahorra 100 mil pesos. Tu descuento es la cilindrada, Auteco Motos y Motos te invita a hacer realidad el sueño de comprar moto. Los mejores descuentos y facilidades de crédito en la carrera 27 calle 52, en Piedecuesta en la calle 11 con 6, en Quirón en la calle 45 con 26, en Bucaramanga en la carrera 27 con 52 y una cuadra abajo de la Glorieta del Parque San Francisco Boulevard Santander con Carrera 20, Feria del Crédito Motos y Motos. Seguimos en impacto y estamos con el doctor Luis Fernando. Doctor, después de la pausa, ¿qué le vamos a hablar a las mujeres sobre este tema que estamos tratando? La cirugía de moldeamiento corporal o de contorno corporal. Exactamente, vamos a que ustedes precisen más detalles, cómo se hace la cirugía, cómo se debe hacer, qué tanta grasa se debe extraer, cuál es el tope máximo de grasa que se debe extraer y qué otros procedimientos alternativos a la liposucción existen. Bueno, todo esto lo vamos a tener después de la pausa, pero después de la pausa también vamos a hablar de cómo los internos de la cárcel de Valogordo protestan, están en marcha, en desobediencia pacífica, porque quieren más tiempo con las cónyuges, quieren más tiempo que le den de la visita conyugal, que le están dando media hora y ellos quieren 45 minutos. Además, el riesgo inminente por el invierno que hay en la ciudad, se reunieron los directores del Comité de Atención y Prevención del Desastre del Departamento y también del municipio de Bucaramanga para evaluar el riesgo que hay y qué se debe hacer. Le vamos a mostrar también qué pasó con el rescate de las víctimas del 12 de octubre, lo va a comentar Nicolás Arias, el reportero y rescatista, quien estuvo los cuatro días que se invirtieron en el rescate de estas personas en el barrio 12 de octubre. ¿Qué pasa con el acueducto de Barichara? ¿Y qué pasa con la pavimentación de la vía Curos Málaga? Que nos han prometido y que no han terminado. Responden los alcaldes después de la pausa. Y Pacto, donde usted es el protagonista. Bracho Autos, en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la Carrera 21 con Calle 55 Esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. El mejor sabor en carnes frías. Carprezán, lo mejor es Carprezán. De cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. El mejor sabor en carnes frías. Carprezán, lo mejor es Carprezán. Haga rendir su dinero. Compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super Martes y Jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. El mejor sabor en carnes frías, Carbón y San, lo mejor es Carbón y San. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. For Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, For Plus. Somos fabricantes. Cómprele a Santander. El mejor sabor en carne es fría. Carfree San. Lo mejor es Carfree San. Fit4. Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular. Convenios institucionales y empresariales. Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales. Fit4. Centro de acondicionamiento físico. Carrera 27 con calle 32, esquina Parque de los Niños. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Estamos con el doctor Luis Fernando Reyes, médico cirujano plástico, especialista en todo este tema que tiene que ver con colocar voluturas bonitas a las mujeres. Validas a las mujeres. Sí, y este fin de semana que vamos a tener el encuentro de motos custom y altos y lidraje. Doctor, allá es donde yo creo que va a haber muchas obras de arte, muchas mujeres bonitas de las que el doctor le ha puesto. Tal vez que ya están operadas. Pechito, buena colita, le ha reducido la cintura, le ha hecho la marcación del abdomen. También. La cara también le interviene usted, doctor. Sí, por supuesto. O sea, las vamos a ver más bonitas. Párpados, nariz, pómulos, se resalta muchas veces algo muy importante que los pacientes a veces no saben y es otro tema que vamos a tratar en otro programa y es el moldeo del ángulo cérvico mandibular. Cierto. ¿Cómo las presentadoras de televisión, usted se ha dado cuenta, José, se ve mejor el ángulo mandibular? Claro. Porque se hace una cirugía de definición. Porque es que hay mujeres que definitivamente no las acompaña un buen rostro. Claro. ¿Cierto? Claro, así es. O le falta la mandíbula, la tienen muy, muy, muy metida. Muy retraída. ¿Retraída? Bueno. Muy retraída. Usted usa el término médico, nosotros estamos en el término que usan los televidentes. Muy metida. Entonces, por esa razón, por esa razón no se ven tan bonitas. Y que no las vaya a ponchar la cámara de perfil, ¿no? Sino siempre de frente. Y la mayoría de pacientes vienen siempre preguntando, doctor, es que yo siempre en las fotos no salgo bien, entonces necesito que usted me mejore ese perfil. Ah, ¿usted hace eso? No, no, no. Me refiero, ese es el motivo de la consulta. Bueno, pero es donde, o sea, usted le mejora el perfil. Claro. Y le han llegado a las mujeres a la consulta. Claro, claro. Hay una amiga mía que, ella tiene un cuerpo voluptuoso, natural, bonito, pero tiene una cara que no la acompaña muy bien. O sea, es como, hay un chiste que dice, entonces, y ella dice, no me quiere la cámara, dice ella. Entonces, que busque el doctor Luis Fernando Reyes. No, de verdad que es un tema para algunas mujeres es un poco álgido porque ellas temen mucho al hecho de salir en televisión o salir en público, en videos, familiares, en fotos. Siempre se le esconden al que está grabando. Sí, 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 sí. Pero hay que hacerlo, hay que consultar. Hay que consultar al doctor y ahora le vamos a dar la dirección. Mientras tanto, después de esta nota vamos a ponerle la dirección donde pueden encontrar por la página web, por el celular o directamente en una consulta que ustedes le van a pedir al doctor Luis Fernando Reyes, cirujano plástico. Vamos a ver qué dicen los internos de la cárcel de Palo Gordo, por qué están en desobediencia civil o desobediencia pacífica. El delegado de la personería de Girón, Alberto Quiñones Carreño, manifestó que la desobediencia pacífica que mantienen los internos del Patrio 2 y 6 de la cárcel de Palo Gordo obedece a algunos casos puntuales. Más que todo, pues el tema de la visita conyugal, de la alimentación que se les ha ido disminuyendo, el tema de citas médicas, citas médicas especializadas y un sinnúmero de problemas que están pasando en ese penal. Los internos manifiestan a la personería que las visitas antes eran de media hora, ahora son de 45 minutos y la comida llega en muchas ocasiones en mal estado. Entraron en desobediencia pacífica por unos problemas que están enfrentando allá con la dirección del penal. La cárcel Palo Gordo está habilitada para recibir 1.444 internos y en el momento hay 2.091, es decir, que se sigue presentando hacinamiento. Apoyamos, avalamos, estuvimos de acuerdo en que se solicitara el recibo de más presos en esa cárcel, tal cual como lo solicitó la Secretaría de Salud. Y se dejó constancia que de esa fecha en adelante no se podían recibir más internos. Otra de las denuncias hechas por el delegado de la personería es que se han presentado algunos casos de tuberculosis dentro de la cárcel. Encontramos casos terribles de saluduridad, hay 6 casos de tuberculosis que nos preocupan porque es una enfermedad infectocontagiosa y problemas en la UTE, una unidad especial que haya, encontramos unos problemas tanto de hacinamiento como de saluduridad. Bueno, esos son los problemas que tiene la cárcel de Palo Gordo, doctor. Hablemos de ese tema que me pareció espectacular, lo de las cirugías de contorno o de moldeamiento corporal, como le decimos nosotros. Doctor, esas cirugías, ya hablamos de que se las deben hacer las mujeres que hayan pasado por un embarazo y hayan pasado por un proceso de maternidad. O sea, las mujeres gorditas, las que a veces tienen una belleza mórbida, o perdón, ¿cómo se llama? Una obesidad mórbida. O obesidad mórbida, doctor. ¿A esas gorditas es muy difícil tratarlas? ¿Tienen alguna alternativa para evitar que sigan engordando o para verse más bonitas? Sí, una preparación. Entonces, eso es un tema muy interesante el que está tratando José en este momento y es importante que ustedes lo tengan en claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son las pacientes candidatas para una cirugía estética de contorno corporal? Aquellas pacientes que tengan... Hay una cosa que hay que tener muy en claro, hago un paréntesis acá antes de seguir el tema. Hay una cosa que se llama el índice de masa corporal. ¿Qué es eso? Entonces, es una herramienta que nosotros tenemos en el consultorio, no es más que la relación entre el peso de la paciente y la estatura o la talla. O sea, es sacar ese cálculo, el peso, sobre la estatura al cuadrado. O sea, si es bajita y muy gordita, no le conviene mucho operarse. Pero entonces hay que ver, hay unos estándares, hay unas clasificaciones de acuerdo a eso. Entonces, hay unos valores que me dicen a mí si el paciente está en sobrepeso, si está en obesidad 1, 2, 3, 4, que es la mórbida, obesidad mórbida. Obesidad mórbida. Entonces, en base a esas tablas, nosotros nos regimos y le orientamos a las pacientes para decirles, no, mire, usted primero debe bajar de peso para poder acceder a un procedimiento. O usted está en muy buenas condiciones, se puede operar sin ningún problema. O tú estás un poquitico pasada de peso y te puedo llevar a cirugía sin ningún problema por la anestesia. Porque la mayoría de los problemas que existen en base a este índice de masa corporal va muy relacionado con la anestesia. Bueno, doctor, las pacientes y los televidentes ya están llamando. ¿Qué dónde pueden conseguir al doctor? ¿Qué dónde lo pueden localizar? ¿Cuáles son las direcciones? Claro. Alquélica, ¿dónde pueden localizar al doctor Luis Fernando Reyes, cirujano plástico? Tan solo, un solo clic. www.drluisfernandoreyes.com www.drluisfernandoreyes.com Y nuestro celular, 310-778-1529 310-778-1529 Estamos ubicados en el barrio Cabecera, en la clínica de La Riviera. Esto es en la calle 51, 3853. Detrás del centro comercial La Quinta. Justo exactamente, arriba del centro comercial Quinta Etapa. Allí ese celular pueden hacer, pueden pedir la consulta. Ahí pueden pedir la valoración. ¿La valoración tiene un costo, doctor? Sí, normalmente se cobra 100 mil pesos de consulta, pero si los pacientes vienen... ¿De parte de impacto? De parte de impacto, le cobramos la mitad. Le da la mitad, la mitad de la consulta para el doctor Luis Fernando Reyes, pero ahí ya tiene idea. Otra cosa importante, en Barranca, nuestros pacientes también nos pueden consultar al mismo número de teléfono. Yo estoy yendo una o dos veces al mes a la ciudad bonita de Barranca Bermeja. A la Barranca Bermeja, la capital del oro negro. Entonces, 310-778-1529 Usted y yo estábamos tratando, doctor, el tema de las mujeres gorditas. Sí. Pero resulta que hay maridos o hay hombres que, bueno, a mí particularmente no mucho, pero hay hombres que les gusta que su mujer sea rolliza, que dice que tenga carne que cogerla. Pero no es carne y no gordos. Pero no le gusta que esté barrigona. Usted las puede arreglar para que queden así como gorditas, pero que no se les tenga un abdomen prominente. Sí. Por eso es importante valorar a la paciente. Ver a la paciente en un contexto completo. ¿Qué edad tiene la paciente? ¿Qué historia tiene la paciente? ¿Qué enfermedades asociadas tiene la paciente? Saber qué tanta grasa le sobra a la paciente. Si le sobra realmente grasa, adiposidad o realmente le sobra piel. ¿De acuerdo? Todas esas cosas me dicen a mí como cirujano plástico hacia dónde debo encaminar el procedimiento o la terapéutica para poder que la paciente tenga un éxito en su cirugía, que esté contenta de ella y que esté contento yo también. Hay que tener en cuenta eso porque no solamente para las pacientes es un éxito. Cada paciente que yo opero es para mí un reto quirúrgico. Y obviamente es una vitrina mía a donde quiera que van. Entonces eso es importante porque a mí me dicen, no, pero el doctor Luis Fernando Reyes vaya a donde él para que él la opere también. Bueno, el doctor Luis Fernando Reyes, claro, porque es cierto, son pacientes con riesgo, pero son pacientes que quieren verse, o sea, no les gusta verse tampoco tan flacos. Como decimos en el alargón pular, tal vez galamías, pero sí les gusta, vea, aquí tenemos una paciente que está gordita arriba. A usted le puede mostrar, perdóneme que lo interrumpa, José. No, doctor, tranquilo, no puedo confiar. A usted lo pueden ver en una, en una revista, como ustedes ven en las revistas, en los pasquines que se ven ahora en la calle, desafortunadamente uno ve unas fotos de unas pacientes obesas, el antes y después de una lipólisis supuestamente de las que le hacen. Esa lipólisis es lo peor que hay. No, no, realmente hay que tener cuidado con eso, pero esos son montajes, son fotomontajes. Sí, claro, ahora con la tecnología yo puedo hacer Photoshop. Cualquier maravilla. Entonces, tengamos en cuenta eso, miren, si ustedes se dan cuenta en la foto que está, que está en las pantallas, vemos en la parte de arriba, vemos una paciente con una adiposidad moderada, ¿sí? A la derecha, ¿la foto a la derecha? Ambas, tanto arriba, en la parte superior, es antes y después. Son dos pacientes diferentes, ¿no? No, es la misma paciente. ¿Ah, es la misma paciente? Sí, entonces usted qué ve, arriba se ve un contorno corporal un poco más obeso, el contorno, el torso de la espalda, se ve con flacidez, se ve con un poco de grumos, de líneas. Sí, señor. Y usted ve la diferencia. Esa es de anticas, como decimos normalmente. Exactamente, y en la parte de abajo ya se ve mucho más liso el contorno, se ve más uniforme, eso es lo que hacemos nosotros con la cirugía, mejorar, hacer más uniforme el contorno del tórax, del abdomen, del dorso, para que se vea mucho más liso. Ahí estamos hablando precisamente de ese tipo de mujeres, yo quiero, por ejemplo, hay hombres que le gustan las mujeres gorditas, trozuditas, pero no le gustan barrigonas, ni con llantas, pero que sí sean grositas, así como esta, aquí tendríamos un caso específico. La paciente pide lo que quiere. Y usted le da lo que la paciente pide. Claro, yo obviamente yo me encargo simplemente de darle a ella orientación, que la paciente sepa que hasta dónde podemos llegar con una cirugía, saber que la cirugía no la va a solucionar toda la vida, saber que una cirugía tampoco es algo especulativo. Yo te hago una cirugía, un procedimiento quirúrgico, sabiendo que es una responsabilidad, es un acto médico, se hace con todo lo mínimo requerido para hacer un procedimiento seguro y para que tu vida no esté en riesgo, hacerlo con un cirujano plástico. De esa manera, hacemos algo que tú buscas, que te vas a sentir más cómoda, te vas a poner una ropa que te guste más ponerte, que te ajuste mejor, que te luzca mejor. Es que eso es lo importante, doctor, porque hay muchas pacientes que se mandan a operar, ¿cierto? Sí. Y de pronto, de una cosa que era así de grande, un tanque de guerra, a una es prácticamente una espina de pescado. Una Barbie. Entonces, les cambia totalmente y tienen que invertir mucho dinero en la ropa y todo. Tienen que cambiar totalmente el armario. Y eso no es cosa de un día para otro, ¿no? No, no, esto es gradual. Hay que tener en cuenta también que las pacientes, hay muchas pacientes que se operan es para tener a sus maridos contentos. Sí. Pero yo también les digo algo, yo veo en el día a día en mi consulta que las pacientes también se operan mucho por ellas mismas. Es autoestima. Y la mayoría de las mujeres que yo conozco son mujeres que tienen unos cuerpos bonitos. Sí, trabajados. Trabajados, pero, doctor, son sintéticas. Sí. No tienen nada de senos. Entonces, hay que complementarle. Y por eso vienen traumadas. Claro, pero... Y quieren. Que consulten con el cirujano plástico. ¿En dónde pueden consultar, Alguénica? Colóquenmele la dirección para que consulten con el doctor Luis Fernando Reyes para que sepan dónde los pueden ubicar. www.drluisfernandoreyes.com y el celular de nosotros. 310-778-1529. No lo olviden. 310-778-1529. Clínica La Riviera, calle 51-3853. Allá deben ir y consultar. Arriba de Quinta Etapa. Arriba, bueno. Vamos a seguir con notas aquí. Vamos a mostrarles a los televidentes la nota número 6. ¿Qué pasó? No, la 6 primero. Vamos a mostrarles qué pasó con el acueducto de Barichara que años que lleva la gente de Barichara en dificultades. Y más cuando es la temporada de turistas. Que en los puentes festivos el pueblo prácticamente, después de que llegan los turistas, se queda sin agua. ¿Por qué razón? Porque es que no tiene suficiente agua el acueducto de Barichara. ¿Qué dice el alcalde sobre eso? Y también, ¿qué dice el alcalde de Málaga? Sobre la pavimentación de la vía Curos-Málaga, que hace cuánto le están mamando gallo a la gente de García Rovira. Que nunca, todos los presidentes vienen y prometen, y los políticos, los senadores, incluyendo Iván Moreno Rojas, colega suyo, que está en la cárcel, vino cuando se hizo senador, sí, el médico. Les prometió que él iba a pavimentar la carretera a los de García Rovira y armó la famosa fundegar y los cayeron, los marranitos. Votaron. Y nunca les han pavimentado la carretera. Ahora le faltan 100 kilómetros todavía por pavimentar, mejor dicho, toda la vía. ¿Cuándo la van a pavimentar? ¿Qué dicen los alcaldes? Según el alcalde de Barichara Iván Alonso López Vesga, el proyecto está siendo sometido a un rediseño y reestructuración tras la liquidación del anterior contrato. La orden quedó impartida desde el Gobierno Nacional y desde el Plan Departamental de Aguas, donde en este momento están reestructurando en costos el proyecto para nuevamente sacarlo a contratación y una nueva firma contratista, poder dar inicio a esta importante y necesaria obra. Por su parte, el alcalde de Málaga, Luis Antonio, ya expresó su satisfacción por los avances en la intervención de los puntos críticos y los puentes sobre la vía y esperan unos recursos adicionales del Gobierno Nacional para la pavimentación de la totalidad de los 100 kilómetros. Tenemos reunión con el señor presidente y con el Palacio de Nariño el próximo viernes a las 11 de la mañana, precisamente porque estamos buscando más recursos y la idea es que se empiece la obra del puente. Ya, ustedes saben, fue asignada una empresa española, SACIR, que es la que está haciendo el Canal de Panamá, y ya la Embajada de España ha tomado la decisión de respaldar financieramente este proyecto para evitar de pronto malos entendidos con el proyecto que tienen ellos en el Canal de Panamá. Pero es importante que las obras se están ejecutando, que estamos trabajando, y que realmente ha sido una fuerza de todos los 12 alcaldes de la provincia. Gracias. 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 Gracias.